Solo este mes, ven y arma tu combo en Gutiérrez Ferreteros Aprovecha y arma tu combo con los excelentes precios en pisos, pintura, muebles para baño, impermeabilizantes y mucho más ¿Qué esperas? Visítanos hoy mismo en tu sucursal más cercana Arma tu combo y renueva tu casa ahorrando En Gutiérrez Ferreteros, construye tu espacio al mejor precio